Música Mirá, yo tuve varias una, un partido que fuimos a jugar a salto creo que era por el campeonato de la Copa de Hermanos Brom que me mandaron un diario de allá que fui el mejor jugador me acuerdo que sacaba, llegaba al gol, llegaba, no hacía gol pero llegaba al arco, fui el mejor jugador de la cancha y después, anécdota bueno, hay un montón, pero una tuviese una, un partido contra defensores estaba el técnico Roberto Garacoche que gran persona, gran técnico me acuerdo un partido, empatábamos uno a uno con defensores y nosotros teníamos que ese partido, teníamos que ganar yo jugaba de cinco llego al un remote, tal, tal, agarro, le pego un puntinazo en la puerta era chica, un golazo, gol ganamos, ganamos a uno después del partido me llama Roberto y me retó me retó porque, ¿por qué yo estaba ahí? porque me había decidido un contragolpe y dice gol de ellos y hice el gol y me retó y ganamos vos habías definido el partido con esa jugada pero él te lo reprochó sí, sí, porque me dijo si hay un contragolpe, bueno, está el fútbol de ahora la diferencia es que ahora creo que mucho corre por el estado físico ahora los jugadores son atletas por eso a veces no podés comparar un jugador de esta época con un jugador de antes porque antes vos agarrás la pelota y tenías espacio un juego para darte vuelta, manejarte que yo, ahora no, ahora agarrás la pelota y tenés dos tipos ahí arriba cambió totalmente eso pelea, agarraba la pelota en la cancha y tenías, más cerca vos tenías 10 metros época Maradona Maradona agarraba la pelota y tenías dos tipos arriba Mercedes, hubo muchos jugadores que ellos, decime a ver, te puedo decir de 4 bueno, había un chico que venía de Luján que jugó en gimnasia que vos aquí no me acuerdo el nombre un peticito, muy buen marcador y bueno, de 5 te puedo decir, ya te lo sé, te lo dije con el cronista Raúl Lozino, me gusta y de 8, de 8 yo jugaba con Marcelo Remendria yo jugaba de 5 a la selección y con Marcelo jugaba de 8 Marcelo Remendria muy buen jugador si mirá, yo le agradezco a Piperno que fue el que me llevó a la primera pero de técnico, le tengo que decir que es Roberto Caracocha señor, señor en todos los sentidos porque Roberto fue como técnico y como persona muy buena persona y muy buen técnico Roberto te hablaba antes de entrar a la cancha Roberto lo encerraba en el vestuario y lo hablaba de una forma que empezaba despacito y iba levantando el volumen y vos salías a la cancha salías con una fuerza, con unas ganas de jugar no, no, Roberto creo, creo, eh que fue y va a ser el mejor técnico de Mercedes ¿Qué te dejó el futuro? y muchos amigos muchos amigos nombrame algunos aunque seguramente ahora por ahí te queda alguno en el camino que vos decís en esos que vos nombrés simbolizás a todos nombrame algunos amigos que te hayan dejado el club y mirá son muchos pero yo te voy a nombrar alguno de acá del club que viene ahora te voy a nombrar uno que igual lo conocés San Pedro San Pedro ¿Nani San Pedro? no, el padre ¿Nani San Pedro? Sí aquí está, bueno está Cacho Álvarez que da acá también de gimnasia hay muchas que se ove los subegará y tanto Lito como Maquinita que se murió hay muchísima gente que yo conocí en el fútbol y gente que hoy actualmente hoy me dicen chau Tiki y yo sé que los conozco de la liga ¿de dónde? los vi porque los vi en la cancha pero no sé cómo se llaman contame cómo fueron tus comienzos en el trabajo ¿qué trabajos tuviste? ¿qué estás haciendo actualmente? bueno el primer trabajo mío fue en una agencia de revistas de Mario Ría acá en la 34 y 27 mis comienzos fueron eso 13, 14 años tenía bueno de ahí me voy a la Otasar y Fetugato que estaba en la 14 17 y 15 en depósito de fruta y verdura después de ahí ya me voy solo pongo una verduría al lado de hoy sí al lado de hoy con la 22 25 y 27 ahí estuve unos años después me voy a otro lado hasta el año 82 que entro en la mar actualmente estoy en la mar hace 30 años estoy en la mar ¿cómo está constituida tu familia? bueno mi familia y mi esposa Noelia está bueno a Tomé estamos solos los hijos los dos hijos casados cada uno en su casa Lucas es profesor de historia está viviendo en Puerto Madryn tiene Mariana la señora Micaela la hija de 3 años después está Facundo de 35 casada casada por dos veces tiene la primera señora tiene Abril y Alma y después está con Eugenia que tiene a Julia de 6 y eso es la familia íntima Arte la próxima toda esa es Gracias por ver el video.